Música Muy buenas tardes Vamos a seguir con el tema que nos lleva Europa a reflexionarla En esta segunda sesión Propiamente dejo todos los aspectos metodológicos, epistemológicos Y entro en la exposición de este recorrido De esta historia de las ideas europeas Que según entiendo constituyen Europa Pero antes de empezar ya con propiamente la temática del seminario Ya con un recorrido concreto Me parece oportuno Prestar atención a dos consideraciones que se me han hecho La primera la formuló un profesor ayer Cuando terminamos la sesión Y la segunda la acabo de tener ahora aquí La leeré a continuación Llamo consideración o pregunta Para el caso da lo mismo El profesor en cuestión me decía lo siguiente Cuando usted presenta Esta historia de ideas europeas Con una distribución de secuencias Y concretamente se recordarán Puse dos grandes secuencias Separadas por el año 1900 Que es el año en que fallece Nietzsche Algunas A las anteriores al fallecimiento de Nietzsche Yo puse en la palabra latina Universum O en terminología Nietzscheana Monoteísmo Bien Este apartado Estas secuencias Que pueden ir desde el siglo X Antes de Cristo Hasta el 1900 Se distinguen porque Ante la preocupación De cómo vamos a Organizar La existencia Humana Disponemos o no disponemos De algo incuestionable O todo es cuestionable Y relativo Hasta el 1900 Se coloca siempre Algún que otro absoluto Es decir Algún punto Intocable En esta parte Última Que es siglo XX Y lo iniciado Del XXI En vez de universum Hay un pluriversum Como dato Digo hay Porque lo hay Y un politeísmo En terminología Nietzscheana Pues bien Había dividido La parte anterior Hablando de Modernidad 1486 Y después La parte Esta 1900 Hasta el momento Actual La modernidad La subdividí En dos partes Renacimiento E ilustración Ahora viene La pregunta Y la consideración Del profesor En cuestión Dice Tengo la impresión Me dice Que No podemos aplicar El epíteto Moderno A cualquier pensador O artista O arquitecto De este periodo Indistintamente Por ejemplo Si yo digo Miguel Ángel Pintor Escultor Etcétera Miguel Ángel Es moderno No 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 es lo habitual No es lo habitual Miguel Ángel Moderno No es lo habitual Entonces Él me decía Lo siguiente Y si entendiéramos La modernidad No tanto Rígidamente 1486 A 1900 Sino En cuanto a un conjunto De experiencias Que se inician En campos distintos Como puede ser La física Y astronomía Como puede ser Pues El arte Como puede ser La religión Concretamente Él traía Estos casos Que yo Algo diré Quizá Mañana En religión Quien es El moderno Lutero Lutero Introduce Un concepto Moderno De la religión Mientras que El catolicismo Con el concilio De Trento Continuó En la Premodernidad Lutero Entra en la Modernidad Entonces El profesor Decía En vez de hablar De todos los Que se encuentran Ahí dentro Entre este año 1486 Y 1900 Todos son Modernos Pues ir hablando Temáticamente Por espacios Les traigo Economía Pues está Adam Smith El origen De la riqueza De las naciones De Adam Smith Se puede entender así Lo único que yo les quiero Hacer notar Lo siguiente La palabra Aquí Modernidad No es una palabra Rígida Es simplemente Decirle Vamos a poner Un nombre Que es hasta cierto punto Convencional Es hasta cierto punto Gratuito Le vamos a poner A un nombre A todo lo que Acontece en este Período Porque esto sí Hay algo en común En todas estas Experiencias Que se inician En arte O que se inician En física O que se inician En religión Y qué es lo que Tienen en común Tienen en común Primero Que por estar En la época Del monoteísmo O universo Por estar en este periodo Tienen un absoluto Es decir Tienen un elemento Un factor A partir del cual Decidir Lo que está bien Y lo que está mal Lo que es verdad Y lo que es falso Lo que es Bello Y lo que es feo Ahí está Pero Me dirán También los anteriores En esta parte Donde está La premodernidad También nos encontramos Con que hay un Un absoluto Por lo tanto ¿Cuál es la diferencia De absoluto Entre la premodernidad Y la modernidad? Si de la premodernidad Yo me fijo Concretamente En el cristianismo Del 325 ¿Eh? Del 325 Hasta 1486 En el periodo De cristiandad El absoluto Es Trascendente Es decir Al criterio Por el cual Yo voy a resolver Los problemas De verdad De belleza Y de moralidad Esto se resolverá Con un criterio Con una realidad Más allá De todo lo humano Pongamos Dios Pongamos Jesucristo En cambio El absoluto De la modernidad Sea en el periodo Del renacimiento Sea en el periodo De la ilustración No va por este camino Entonces El absoluto Es un absoluto Que llamamos Inmanente Intramundano Es un elemento De este mundo Es un elemento histórico Es un factor De la historia Pero no es nada Trascendente No es nada exterior Habiendo advertido esto Me parece que La primera parte De la pregunta Fue una pregunta Yo diría Que era Acompañada De otra Inmediatamente Pues me parece Que es Se explica Yo puedo llamar Al renacimiento Toscano Le puedo llamar Ya que se inicia La modernidad No hay ningún inconveniente Teniendo presente Que el epíteto El adjetivo Moderno Moderna No lo puedo aplicar A cualquiera De los personajes Que salgan en este periodo ¿Por qué? Porque miren El lenguaje Cualquier lenguaje Y las lenguas igual Cualquier lenguaje Vale Vale Por el uso Social Que se hace No porque El diccionario Por ejemplo En España De la Real Academia Española Dice que Esta palabra Significa esto Entonces no tiene Ningún valor El valor El valor de las palabras El significado De las palabras Lo da El uso Que se hace De las palabras Entonces hay que Acomodarse A este uso Mientras no se cambie Yo me acomodo Al uso En cuestión Y digo Bueno pues no diré Nunca que Miguel Ángel O Leonardo da Vinci Son modernos Porque la palabra Modernidad Y ahora quizá Estoy Entrando ya En lo que tengo Que decir mañana La palabra Modernidad Para muchos Es sinónimo De ilustración Modernidad Ilustrada Modernidad Ilustración Y en este sentido Pues miren Es cuestión De acomodar El vocabulario Pero pedagógicamente Didácticamente Es de una gran utilidad Todo lo que es No Todo lo que es Alejarse Del anarquismo En la mente Esto ayuda Y la ordenación Ayuda Pero la ordenación No es ninguna verdad Es un instrumento Y nada más Entonces lo segundo Que me decía el profesor Es que el periodo Este Siglo XX Se le llama Postmodernidad Entonces él me decía A mí me parece De la postmodernidad Interesante En cuanto Hay autores Que critican La modernidad Hay cosas criticables De la modernidad Y en este sentido Me parece muy interesante Pero añadida En la medida En que entonces Me presentan Una alternativa No me resulta Muy satisfactorio Bueno Pues me parece Yo estoy de acuerdo También Hay una crítica Incluso La escuela de Frankfurt La escuela de Frankfurt Hay dos autores De la escuela de Frankfurt Horkheimer y Adorno Que lleguen a redactar Un libro Una obra En que critiquen La razón ilustrada Porque la razón ilustrada Que ha traído Entre otras cosas Ha traído El positivismo Y ha traído Después de esto Ha traído Un tecnologicismo Que ha sido Bueno Para dos grandes guerras La del 14 Al 18 Y la del 39 Al 45 Y ahora Estamos abocados A otras situaciones No muy complacientes Esto Me parece Que ya He respondido A lo que Ayer Que a él Al profesor Ya hablamos Y entonces Pues ya Ya estaba Pero me pareció oportuno Que esto Los que siguen El seminario Podían también Tener acceso A una problemática Que además Es lingüística Si han visto Es una cuestión lingüística La denominación De periodos Es lingüística Esta Para otra parte Esta nada Tiene que ver Con la división Que los historiadores Hacen habitualmente Los historiadores Habitualmente Al menos Cuando yo estudiaba En la universidad Nos ponían Después de la prehistoria Empezaba la historia Y decía Cuando hay documentos Escritos Entonces empieza la historia Y nosotros pues Muy bien Si señor Cuando hay documentos Escritos Y dividía Historia Antigua Historia Antigua Que llegaba Desde los inicios Que no se sabe Muy bien Cuáles son Estos inicios Es decir Desde los inicios De estos documentos Escritos Hasta la caída Del imperio romano Y luego venía Edad media Desde la caída Del imperio romano Hasta el Renacimiento Y toscano Que allí no ponía toscano Decía italiano Lo cual es un disparate Porque Italia no existe Hasta el siglo XIX Y luego Acababa diciendo Y desde La El final del renacimiento Hasta la El periodo Nuestro actual Está la Modernidad Historia Moderna Historia moderna Empieza con el renacimiento Perdón Y termina con la Revolución francesa Esto traía Los historiadores Por lo menos De mi época Y la otra Llamaban historia contemporánea Y ponía el librito O el librazo Desde la revolución francesa Hasta nuestros días Los cuales Nuestros días Pues es algo Que puede indefinidamente Prolongarse En cambio aquí He puesto Otra nomenclatura Otra nomenclatura Porque hay otro Criterio divisorio ¿Cuál es el criterio divisorio? Eso lo acabo de decir El criterio divisorio es Cuando pensamos y discurrimos Por ejemplo valores O por ejemplo física Tenemos un criterio Para decir Usted está en el error Y usted está en lo cierto Para decir Usted lo que está haciendo es malo Usted lo que está haciendo es bueno O carecemos de este Absoluto De este criterio absoluto Hasta el 1900 Se considera que sí hay este criterio Que hay algo absoluto Y después del 1900 Se empieza a decir Que no lo hay Y que un poco Es como cuando un barco Se va a pique en el mar Que el capitán dice Sálvese quien pueda Y la gente pues mira Procura salvarse cada quien A su modo Y a su manera Y la otra división Es si el absoluto Es un absoluto Metafísico Metaempírico Trascendente O bien es un absoluto Dentro de la historia Que como les decía ayer En el renacimiento En el renacimiento El absoluto es El huomo El ser humano Y en la ilustración Es la razón El criterio de racionalidad De algo Bien Esta era una pregunta Y la otra Que claro Tengo que ser prudente Por suerte Ha habido pocas preguntas De lo contrario Me encontraría que Respondiendo preguntas Se terminaría el seminario Tengo aquí De la licenciada Mónica Gabriela Castelán Que formula Esta pregunta ¿Qué haría usted Para terminar Con este relativismo O pluralismo De ideas Posmodernidad Llevando a Europa Que lleva a Europa A la destrucción En principio De esto hablaré Mañana al final Del seminario Porque claro La pregunta Ya se ve que Pues Era de esperar De alguna forma Porque yo mismo Me la he formulado ¿Qué se puede hacer? Pero les quiero decir Alguna Un inicio De respuesta Es la siguiente Mi pregunta es ¿Quién Domina La historia? Si Europa Ha llegado ¿A dónde Ha llegado? A la postmodernidad Pregunto Pregunto ¿Quién tiene la culpa? ¿Los políticos? ¿Los financieros? ¿Los hombres De la religión? ¿O nadie? ¿O la historia Camina por su cuenta? ¿Y avanza A su manera? No No voy más allá Es decir Si yo Formulo Una reforma De la historia Del caminar histórico ¿Me va a hacer caso La historia? ¿Quién soy yo O quién sea Para cambiar la historia? Me temo mucho Que lo único Que podemos hacer Con los grandes Acontecimientos Históricos Es Retrasarlos Un poco Unos cuantos años O acelerarlos Un poco Pero al final Llegan ¿Quién le iba a decir Que la Unión Soviética Se iba a caer? ¿Quién lo iba a decir? Y se cayó ¿Culpa de quién? Si no hubo ni guerra Si se cayó solita Por consiguiente ¿Quién domina La historia? ¿Quién es el Señor De la historia? Y En Europa Ha habido varias respuestas San Agustín Siglo IV San Agustín Dice IV-V En un libro De Kivitate Dei La ciudad de Dios Dice El Señor De la historia Es Dios Pero bueno Esto es una afirmación Pero nadie la puede probar El Señor de la historia Es Dios Bueno Es verdad o no Es verdad que lo dijo San Agustín Punto Esto no se puede discutir Porque así lo dijo Pero que Aquello que dijo San Agustín Sea verdad En el proceso histórico Esto no lo ha probado Nunca nadie Ni se puede probar Porque no pertenece Al mundo empírico Dios no pertenece Al mundo empírico O experimental Si lo hay Nunca es observable Esto San Agustín Y ayer les hice Otras observaciones Estoy respondiendo A la pregunta De la licenciada Castelán San Agustín Pero no la doyas Les dije Marx ¿Cómo explica Marx la historia? Por Las Maneras de producir Por la infraestructura social Las maneras de producir Que usted produce De una manera capitalista Pues surgen Unas ideas En la historia Por consiguiente Quien domina La infraestructura De la historia Domina la historia Pero esto Ni los mismos marxistas Se han puesto de acuerdo Porque Mao Tse Tung Precisamente Cuando se pregunta ¿Qué valor tiene La superestructura? Es decir Las ideas Los pensamientos Que según Una cierta Interpretación dogmática De Marx A tal manera De producir Tales ideas Mao Corrige Y dice No Las ideas La cultura La superestructura Es resistente Claro que la ha causado La infraestructura Pero es resistente Y por consiguiente Montó Las revoluciones Culturales Hay que Trabajar Directamente A la superestructura A las ideas Entonces Hacen una especie De ejercicios espirituales Ignacianos Pero que pueden durar años Que son unos campos De reeducación Social Donde se discuten Las ideas Para ver si se cambian Por consiguiente Marx tampoco Es un autor Que haya convencido Puesto que los mismos Marxistas De la categoría Tampoco se han puesto Sobre Europa Sobre Europa Una memoria proyectante De un fenómeno Un fenómeno humano Yo trabajo Con métodos adecuados Y los métodos Más adecuados Según entiendo Que han aparecido En el mercado Intelectual Son el método Fenomenológico Que no lo voy a utilizar Porque no sirve Para los estudios Diacrónicos Sino Para lo Sincrónico Lo puntual Prescinde Del tiempo Y por consiguiente Me quedaba solo El modelo Hermenéutico Y estaba hablando Del modelo Hermenéutico Y entonces Llegó el momento De terminar Y simplemente Quería señalar Lo siguiente Cuando hablamos De hermenéutica De método Hermenéutico Si que llegué A un punto Ahí Así Indiqué Que la hermenéutica Puede ser Hermenéutica De lo real De la realidad Y hermenéutica De textos Hermenéutica De lo real Heidegger Y hablé del Dasein El ser humano Como el lugar Donde El lugar histórico Donde La realidad Se manifiesta Y se pone Él no habla De realidad Él le dice Sein Y Sein Es el ser Pero como Si no sabemos Metafísica Y podríamos Enredarnos Yo digo Lo real Fuerte Lo real Real Se manifiesta A través De El ser humano Y así Se descubren Las categorías De lo real Y lo otro Es simplemente Pues interpretar Textos Interpretación De textos Dentro De la interpretación Y esto es lo que quedó Por decir a ella Dentro De esta Interpretación De textos Textual Hay dos Modalidades Se han producido Cuando digo Yo no las invento Yo las he descubierto Hay dos modalidades De hermenéutica Y escribo la palabra Hermenéutica Que no sé Si saben Por cierto Que hermenéutica Viene del dios griego Hermes Hermético Decimos Esto es hermético Esto está cerrado Porque la hermenéutica Lo que va Es a abrir A descodificar Aquello que está Codificado Y uno no tiene acceso El habla La escritura Es un texto Siempre hermenéutico Y me dirán No porque yo lo sé Y lo leo Si se lo pongo en chino Pues usted nada Pues si tiene ese analfabeto Le da igual Que lo ponga en chino Que lo ponga en castellano Que lo ponga en francés Pues nada Hermenéuticas Se han producido De dos modalidades Y claro Yo tengo que decir A cual de ellas Me apunto En mi seminario Entonces hay unas Hermenéuticas Reductoras Que consiste Interpretar Un texto Les pongo un ejemplo Que lo conocen Un sueño En Freud Yo tengo un texto Del sueño Interpretar Un texto Un sueño Interpretarlo Pero reduciéndolo A otra cosa Que no está en el texto Es buscarle en el texto Aquello que no está Explícito En el texto Pero es reducir Esto no vale El sueño no vale Por sí mismo Para Freud Traumdeutung La interpretación De los sueños Volumen Notable De Freud Se trata de decir ¿Y esto ¿Qué quiere decir? Y la interpretación Del sueño No hace más que ¿Qué? Que ponerme en contacto O descubrir Mi inconsciente Por consiguiente He reducido Un texto Onírico Del sueño Lo he reducido A problemas De mi infancia Que se encuentran Sin resolver En el inconsciente Esta es una técnica Inclusive Freudiana Esto Es un método Hermenéutico Esto es hermenéutica Pero es una hermenéutica Reductora Reduce A otras Marx Es el otro Empezado con Freud Que es el último ¿No? El último Es decir El más cercano A nosotros Y a que digo Freud Pues salto A Nietzsche Que es Ya ve Anterior Cronológicamente Nietzsche hace esto Nietzsche se pregunta ¿Por qué hay moral cristiana En Europa? Es una pregunta Es decir ¿Por qué la La historia europea Ha dado Como resultado Una moral cristiana Apabullante Que domina Europa? ¿Por qué? Fíjense ¿Qué hace Freud? Ay perdón Nietzsche Dice Hay moral cristiana En Europa Porque la moral No es más Los preceptos morales No son otra cosa Que la compensación Del resentimiento De los oprimidos O sea Moral como compensación De los oprimidos Esto es hacer una reducción De la moral El decir Pues Perdona a tus enemigos Y Nietzsche Y Nietzsche pregunta ¿Quién va a decir Perdona a tus enemigos? El desgraciado Que ha recibido Pablo Compadécete De los que tienen hambre ¿Quién lo va a decir? El hambriento Pues no lo va a decir El tío que está gordo Y que come bien Cada día Este no va a decir Bienaventurado No, no, no Entonces hay una Observen como hay una Compensación psíquica En Nietzsche Una compensación psíquica Y me encuentro yo Por consiguiente Con un libro de moral Cristiana En manos de Nietzsche Se disuelve Se reduce A descubrir Qué mecanismos Psicosociales Ha padecido Europa Para que finalmente Tenga necesariamente Que aparecer Una compensación Psicológica De consuelo Es la moral Como consuelo Es como se consuelan Los perdedores En la historia Esto me lo contaba A mí En África del Sur Hace ya Muchos años En un congreso Era la época De la parce Y más duro Y yo recuerdo Que en corredores Estuve hablando Con unos Profesores De filosofía Y Fuera de Ya del Tema del congreso Les decía He visto aquí Escenas Francamente Que para mí Son humilantes Y muy duras De De racismo Ni los bancos Para sentarse públicos Ni los bancos Ya ponía Únicamente Para blancos Por lo tanto Podría haber Blancos Hay bancos Para sentarse En un paseo Vacíos Y en cambio Pues Estar Los negros Teniéndose Que sentar En el suelo Porque no había Bancos Para ellos O había tan pocos Que no No alcanzaban Entonces yo le comentaba Estas cosas Y me dice Y le digo Lo siguiente Esto lo encuentro mal Lo encuentro mal Y me Me pregunta Dice Y usted ¿Y usted No se ha enterado Que toda la historia De la humanidad Es la lucha De unos Contra otros? ¿Usted todavía Está con el dedito En la boca Chupándose el dedo Creyéndose Que la humanidad Está hecha Para vivir En la convivencia En la fraternidad? Usted se equivoca Es la pura Lucha Y si llegará día En que aquí Van a mandar Los negros Y entonces Les tocará Su turno Y nosotros Estaremos debajo Este profesor Que conocí a Nietzsche Cuando yo le pregunto Fíjense Mi pregunta Es muy Tajante Y entonces ¿Qué es la ética? Respuesta Tajante Es la manera Como en la historia Se han consolado Quienes pierden En ella La respuesta Esto es reductor Esto es reductor Entonces una reducción De lo ético En psicología Del resentimiento Ven que es una hermenéutica Reductora Con estos ejemplos Salta a la vista Y nos queda ya Del siglo XIX Marx Que como decía ayer Muere en 1883 Por lo tanto Dereno está en el siglo XIX En pleno romanticismo Por otra parte Entonces Ustedes tomen un texto De Marx El marxismo Histórico El marxismo Perdón La dialéctica histórica El marxismo Lo que hace es Explicar la superestructura Donde hay ideas Por ejemplo Religiosas Hay creencias en Dios Hay instituciones Reducirla A la producción Hay una especie De Lo de arriba Depende de lo de abajo La superestructura Depende de la infraestructura Usted Usted Trabaja En dioses En dioses Digamos Naturales De la naturaleza Depende de la manera De estar trabajando Esto es una reducción También Les traigo esto Para decir Yo no trabajo Con estas reductoras Cuando he intentado Que sea Europa Yo no he trabajado Con estas Hermenéuticas Reductoras Frente a estas Se han utilizado Otras Que hablo Lo opuesto A reducir Es amplificar Amplificadoras Hermenéuticas Amplificadoras Ante un problema Ante un hecho Por ejemplo Consideren ustedes El hecho Amar El amor O consideren El hecho Ferreligioso O consideren El hecho Justicia O injusticia O guerra O paz Ante La guerra Por ejemplo La guerra Yo puedo hacer Una hermenéutica De los textos Belicosos Puedo hacer Una hermenéutica Reductora Pero puedo hacer Una hermenéutica Amplificadora La guerra Comporta Dolor Destrucción De cosas Materiales Y de personas Humanas Y a partir De aquí Y hago Una Y digo No No estamos Hechos Para la guerra Y amplifico Estamos hechos Para otras cosas Estamos hechos Para la paz Estamos hechos Para la justicia Estamos hechos Para... Este es una Un tipo De hermenéutica Opuesta A la anterior No me pregunten Porque no lo sé Responder ¿Cuál de ellas Es la verdadera? Dice ¿Cuál de ellas Es la buena? La verdadera Pues miren ustedes Esto se lo preguntan A Dios Nuestro Señor Yo no alcanzo A tanto Lo ignoro Y no lo sé No sé cuál es La verdadera Lo que sé Que unos actúan así Y los otros actúan así Autores de esta Dos Hay Hay varios Por ejemplo Pongo Levinas Pongo Paul Ricoeur Nosotros han fallecido Pongo Gadamer El alemán Pongo Habermas Habermas Es un caso Clarísimo Dialogamos ¿Para qué? Para que finalmente Nos podamos abrazar Dialogamos Es decir Primero nos comunicamos Nos hablamos Porque nos hacemos Mutua confianza Porque creemos Que el lenguaje Nos puede llevar A una sociedad Nueva Pacífica No pierdan de vista Que Habermas Detrás de Habermas Está el marxismo Pero es un epígono De la escuela de Frankfurt Habermas Epígono Y a joven La escuela de Frankfurt Ya liquidada Pero él se formó Dentro de la escuela De Frankfurt Por lo tanto El marxismo Carlos Marx Es un judío Por ejemplo El siguiente Cree que Llegará el Mesías Y que finalmente Nos traerá El bienestar definitivo Y por consiguiente Marx habla de La sociedad comunista Terminal En la cual Todo quedará resuelto Amplificadora Y yo me he apuntado Dentro de las amplificadoras Hay dos modelos Me apunto a uno de ellos Hay un modelo Que es el de Habermas Que cree que al final Los hombres Llegarán A ponerse de acuerdo Dialogando entre ellos Ahora les digo Entre paréntesis En voz baja El último libro De Habermas Después de La caída De las torres Gemelas De Nueva York Es pesimista Y se pregunta Si realmente Los hombres Dialogando Llegarán Nunca A ponerse De acuerdo En fin Cierro el entre paréntesis Para poner Lo último que he leído De Habermas Pero Gadamer No dice esto Gadamer no dice Hagamos una hermenéutica Para que al final Podamos vivir En una sociedad Pacífica Una sociedad Humana No dice esto Hagamos una hermenéutica De texto Sabiendo que la hermenéutica Es inacabable Jamás el hombre Terminará De fabricar Cultura Jamás el hombre Terminará De pensarse A sí mismo Jamás el hombre Terminará Pensar A la naturaleza Hay una hermenéutica De hermenéuticas Anteriores La hermenéutica Es ad infinitum Hasta A no acabar Y si se Acaba Es por interrupción Porque una bomba Atómica Lo ha liquidado O varias bombas Atómicas Han liquidado La hermenéutica Pero no porque El ser humano De suyo Puede llegar A ningún final Lo propio Del ser humano Es estar abierto Constantemente A la hermenéutica Esto Gadamer Ahí le puse El nombre Gadamer De todos estos El que sigue Que sepa Vivo Es Habermas Gadamer Pues descansa En algún cementerio Alemán Que no sé Cual pueda ser En este momento Yo me apunto A Gadamer A veces son cosas Que uno no sabe Por qué Pero como lo traté Trabajé con él Y evidentemente De discípulo Y de Estar escuchando Reverentemente Pero a veces Estas cosas Te inclinan Por uno Y otro Autor Más que las mismas Categorías Mentales Con las cuales Se trabaja Bueno Ya hemos llegado Aquí Y ahora Ya la parte Esta propedeutica O introductoria Está liquidada Europa es una historia De ideas Decía Europa es una historia Esta Esta historia Europea Tengan presente Que Hay que entender La palabra historia Los alemanes Nosotros no Los franceses Tampoco Los italianos Tampoco Los alemanes Tienen dos palabras Para referirse A la historia Estas dos palabras Son La palabra Geschichte Y la otra Que se parece Mucho a la no Esta es casi igual Pero termina Con una e Historie ¿Por qué esta diferencia? Porque ¿A qué se refiere La palabra Geschichte A los sucesos A los acontecimientos A lo que pasó A los hechos Históricos Y la historia A la narración De los hechos Históricos La pregunta La pregunta pertinente Es ¿Y qué relación Establecer entre La relación De los hechos Históricos Y los hechos Históricos? Esto es un misterio Esto ya no se resuelve Nunca sabremos Qué aconteció En la guerra Entre griegos Y persas Tenemos Documental Evidentemente Pero lo que realmente Sucedió No sabemos Lo que sí sabemos Son las narraciones Que hicieron Los historiadores Griegos Por lo tanto Historie Frente a Geschichte Esta distinción Es una distinción Pertinente Historia de hechos Historia Que narra Unos supuestos Hechos A los cuales No tenemos Ningún acceso Por tanto Yo me encuentro Con que Tengo que Tomar en serio La geschichte O la historia Y me apunto A la historia Porque Lo que sucedió Realmente Inclusive En el mundo Del pensamiento Porque pueden decir Bueno Pero usted Trabaja con textos Si, si Pero estos textos Yo no tengo Un acceso fácil A ellos Está la traducción Somos muy ingenuos Y nos imaginamos Que traducir Las cosas más fácil Del mundo Yo les invito A traducir Un texto De Heidegger De la alemana Al español Sabiendo alemán Y sabiendo español Y verán las dificultades Extraordinarias De tamaña empresa Traduzcan a Platón Del griego O bien Traduzcan la odisea De Heródotos O Herodoto Si es que existió El señor Si es que existió El señor Fíjense ustedes Por tanto Yo no tengo acceso Al momento De la redacción Al sentido Que se le daba Al texto Encuentro con un texto Yo iba a decir Yerto Fijo Muerto Cadáver Y es el historiador Que le da vida Y el historiador Da vida A Europa A las ideas Que los europeos Han producido Buscando el hilo Conductor Que apunta Hacia Hacia aquello Que legitima Legitima La existencia De Europa Entonces lo que le da La narración De la historia Y ahora les diré La palabra historia Es griega Tal cual Historia Es una palabra Griega ¿Y qué significaba? En griego Historia Pues ir a hacer Una recolección De datos Aquí recojo unos datos Allí otros Allí voy con aquel Que había hecho Había estado en la batalla De las termópilas Y le pregunto Y hago una encuesta Y es una recopilación De datos Por lo tanto Es un caos La historia Para el griego Es un caos Nunca es ciencia Para el griego Pero bueno Dejo esto Apuntado simplemente Porque la palabra historia Pues que sepan Que por lo menos Es una palabra Completamente griega Geschichte historie Y hasta A donde yo me apunto Y ahora vamos Y empezamos De nuevo Coloco este esquema Que había puesto antes Porque empiezo Claro está por el inicio Esta vez así como Ya empecé por el final Y fui tirando atrás Ahora empiezo por el inicio Premodernidad Y dentro de la premodernidad Nos encontramos Con que hay Un periodo Cristiano Y un periodo Pre-cristiano Pues bien Del periodo Cristiano No hablo hoy Hablo del periodo Pre-cristiano Este periodo Pre-cristiano Se subdivide Se subdivide En dos Secuencias Importantes La última Es la construcción Del cristianismo La formación Cultural Cultural Del cristianismo Por lo tanto Por lo tanto No me No me Interpretan ahora Como una lectura Religiosa De algo No hay nada Está el hecho este En este periodo Que puede ir Desde el año Más o menos Cuando muere San Pablo El año 67 Hasta el 325 Es un periodo En el que se construye Algo Peculiar De lo cual Hoy no creo Que puede llegar A Entrar Porque Esto Inicial Este Pre-cristianismo Sobre todo Lo que trataré hoy Es aquello Que condiciona Y hace posible Que en Europa Hay habido Estas Y no otras Ideas Inclusive La pregunta De la licenciada Que antes Me formulaba La pregunta A ver Si podemos Poner remedio A este Desbarajuste De la Postmodernidad Mi hipótesis Intelectual Es La postmodernidad En el Límite Se encuentra Ya En los Inicios De Europa Hay una Especie De Predestinación Hay una Estructura Inicial De Europa Que la Lleva A su Descomposición Vamos A este Período Primero Este Período Primero Lo Resumo Ahora este Período Pre-cristiano Y dentro Del Pre-cristiano Me intereso Por Lo que es Simplemente A priorismo Histórico De Europa Es decir Cuál es A priori A priori En terminología De Kant A priori Epistemológicamente Es aquello que Condiciona Y hace posible Un determinado Un determinado Tipo De discurso Dos cosas Condiciona Y hace posible Un determinado Tipo De discurso Que es aquello Que en el origen De lo europeo Condiciona Y hace posible El discurso europeo Desde el inicio Bien Este Este A priorismo Histórico Que es No es epistemológico De alguna forma Es de Geschichte Quiere ser De De la realidad Europea Cuau tal Pues Se monta En torno A tres grandes núcleos Pero si a mi No se me permite Este punto Originario De Europa Este condicionamiento De todo lo europeo Todo mi discurso Del seminario Y todo lo que tengo Redactado En torno A este punto Se me va a pique No se sostiene Es decir Yo arranco de esto Creo que hay motivos serios Es decir Lo argumento Lo que pasa Es que no lo puedo argumentar En unas sesiones De este tipo Como las que ahora llevamos Pero Si que Alguna cierta Argumentación Observen que Ahora la línea No es seguida Sino Discontinua Pero con todo Hay un triángulo Originario De lo europeo Un triángulo Originario Que voy a A poner como logo En cada uno De los ángulos Una Ciudad Porque me parece Que es una manera De entendernos Pedagógica Y clara Y fácil Además Dentro de un rectángulo Voy a colocar Estas dos Condicionantes De Europa Abajo Porque Son primos Hermanos Y si quieren Ustedes Son como hermanos Y incluso Podríamos decir Que el uno Es en parte Hijo del otro Por lo tanto Hay una connivencia Mientras que el otro No El tercer punto Va aparte ¿Cuáles son estas ciudades Que nos resumen Estos pensamientos? Pues miren ustedes Por un lado Está Atenas Ya se ve Que se trata De la civilización Y de la cultura Helénica Helénica Griega Atenas Por otro Está Roma Cultura Latina No cultura Romana Porque lo romano Es más reducido Que lo latino El concepto De lo latino Es bastante Más amplio Que lo romano Atenas Y Roma Estas son Dos maneras De entender La realidad Dos maneras De entender El mundo Dos maneras De entender La existencia Y la tercera Es Jerusalén Ámbito De lo judío Y ahora Cuando oigan En mi boca La palabra judío Dejen de pensar En el Estado De Israel Esto es un hecho Político Ciertamente Con connotaciones Indiscutibles Religiosas Pero es un hecho Básicamente Político Yo no entro En esto Me hago referencia A unos textos Siempre hablo De textos A unos textos Especiales Sin este Triángulo Europa no se entiende Por lo tanto Cuando En el momento Del preámbulo De la constitución Europea Se me dice Que Europa Se entiende A partir de Grecia Atenas Y a partir Del siglo XVIII La ilustración La ilustración francesa Se me está diciendo A mi entender Un disparate Craso Mayúsculo Intolerable Esto no es así Esto no es así Por poco Que alguien se dedique A leer En vez de hacer Discursos políticos Vamos Vamos ahora A ver Cuál es El Kiz La última Característica Que me da A entender Qué cosa sea La cultura griega Qué cosa sea La cultura latina Y qué cosa sea La cultura Judía Vamos a hacerlo De distintas maneras De entrada Les advierto Porque esto construirá El cristianismo Se lo avanzo Lo diré mañana El cristianismo Culturalmente Por tanto Que me perdonen Los papas Los obispos Y los teólogos El cristianismo Añado Culturalmente Y ahora me meto En nada más No es otra cosa Que la introducción Del mundo judío En el mundo greco-romano A esto le llamo yo Cristianismo Y claro Europa viene De esta realidad Que observen bien Es una realidad A largo plazo Incompatible Jamás La Weltanschau Weltanschau En alemán Significa cosmovisión Una visión De la totalidad Jamás La Weltanschau Judía Puede Aceptar Las Weltanschauungen O cosmovisiones Griega y romana Pero el cristianismo Comete Bueno No me disprate Esta hazaña Lleva a cabo Esta hazaña Pero esto Lo va a pagar Y esto Lo va a pagar Europa Ya sé Que mi tesis Es Osada Que mi tesis Es criticable Pero no deja de ser una tesis Que hace pensar No deja de ser una tesis Que hace pensar Además toda la historia europea Ha perseguido el judaísmo El cristianismo Perseguido el judaísmo El viernes santo En mi pueblo Yo soy de un pueblito Del campo de Tarragona No llega a mil habitantes Y cuando yo era chamaco Los viernes santos Día en que Se decía Los judíos mataron a Jesús Entonces íbamos a matar judíos Cuidado Yo no maté nunca a ningún judío Pero Entiéndase Íbamos a matar judíos simbólicamente De manera que en la iglesia Se apagaban todas las luces Y en aquel momento de oscuridad Todos Mayores Y pequeños Hombres Y féminas Golpeábamos fuertemente A los bancos de madera Y aquello era Aplastar al judío Por consiguiente Hay una historia Tremenda De Europa Que no ha querido Nunca aceptar El judaísmo Que lo constituye Que lo constituye Después ya ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad Es cuando Los elementos Del absoluto Judío Han desaparecido Totalmente Y no queda Más que Atenas y Roma Y aún después De Nietzsche Además Condenados Por consiguiente El drama Es serio Ya no queda nada Entonces A Europa En este momento Para aguantarse Salvo las inercias La inercia De ir a votar La inercia De tener políticos La inercia De lo que Inercias ¿Cómo Buscar Esto que es El kit El última Cosa De Grecia? Yo colocaría Una palabra Que es la palabra Logos Logos Y aquí Colocaría La traducción Que es Ratio Logos Que ha dado lugar A lógica Logos Es aquello Que hace Que haya coherencia En un discurso Si yo digo Todos Los hombres Son animales Racionales Es así Que hoy Hace sol Luego mañana Va a llover Ustedes me dirán Usted está loco Usted está de remate Y el griego diría Aquí no hay Logos El Logos Es aquello Que hace Que un discurso Sea coherente Consigo mismo Entonces el Logos Que el romano Lo traduce por Ratio Que ha dado La palabra Razón En castellano Razón Logos Lo racional Lo racional Esto es característico El judaísmo No descansa Sobre el Logos El judaísmo No descansa Sobre la Ratio Descansa Sobre la fe Sobre la emuna Sobre la entrega Confiada Confiada Aunque sea Para algunos Quizás se les escape Cuando Lutero Introduce El cristianismo En la pos Ay perdón En la modernidad Lutero no hace más Que Decir Lo racional Para todo Menos para la religión Es decir Lutero acepta ya Esta división Observen como en la modernidad Esta división Se rompe Lutero dirá La fe Nada tiene que ver Con la razón La fe no se prueba Dios no se prueba No hay pruebas De la existencia de Dios Hay fe Hay entrega Hay cordialidad Observen Pero hay un primer momento En que se intenta Que esto Se una Y adquiere fuerza En el judaísmo Frente A Logos Y racio Coloco aquí Pues podría ser Emuna Pero en fin Les pongo fe Fe La fe no es racional Para el judío La fe no es racional Fe en Abraham Aquí no hay ninguna racionalidad ¿Cuáles son las características De esta razón? ¿Qué diferencia hay Entre la razón griega Y la razón latina? Yo hablaré En Grecia De ciencia Y en Roma De técnica O sea En El logos griego Es un logos Científico Ciencia Por lo tanto Aquí está La categoría Ciencia ¿Qué es una ciencia? Y ¿Qué es una técnica? Ciencia Episteme En griego Es una Teoría Una teoría Es una contemplación La ciencia Dice Lo que hay La ciencia Dice Lo que hay Este microorganismo Causa El sida Lo que hay Un diagnóstico Es científico Un diagnóstico Es ciencia Observen Por consiguiente Que está La observación De la realidad Y saberla Convertir En ciencia Es decir Convertirla No en pura experiencia Singular Sino En una Teoría científica Pero está lo mismo Una teoría científica Me dice ¿A qué velocidad Caen los cuerpos? Nada más Lo ha constatado La ciencia Constata Hace de notario Esto sucede De esta manera Sea ciencia Psicológica Sea ciencia Biológica O sea Astronómica La ciencia Constata El griego Constata Y observen Los griegos Cómo realmente Han lanzado Lo que hoy día Llamamos La ciencia Europea En matemáticas Pitágoras Primero Pitágoras La escuela Pitagórica De Crotona En el sur De Italia No en Grecia En Crotona Había la magna Grecia Que prácticamente Abarcaba Todo el sur De Europa Todo el mediterráneo Norte La magna Grecia Y Crotona Es una ciudad Está en la bota Aquella De la península Italiana Y al final Y allí Pitágoras Montó Un centro Religioso Que adoraba Las relaciones Numéricas O matemáticas Pero al final Teorema de Pitágoras Llamado así El cuadrado De la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados De los catetos E inventaron Descubrieron Otras muchas Relaciones Numéricas De este tipo Geometría Pitagórica Lo genial En matemáticas Ciencia Matemática Lo genial Lo decía ayer Es Euclides Porque Euclides En el siglo Tercero Antes de Cristo Pitágoras Es del sexto Antes En el siglo Tercero Antes de Cristo En el Museo De Alejandría Al cual ayer Me referí Que era una Universidad En nuestra Nomenclatura Acumula 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 Todos los datos Todos los teoremas Que había de geometría Los acumula Todos Sean de Egipto Sean de la Mesopotamia Sean de la escuela Pitagórica Sean Algunos Él mismo Los había Descubierto Y tiene allí Como una especie De De desorden De geometría Desordenada Hay un teorema Y otro Y otro Y otro Y miren la ocurrencia Genial De Euclides Hombre de ciencia Formal Es decir Voy a construirles A ustedes Una geometría Tal Que será tan coherente Cada teorema Con los restantes Que no habrá Ninguna contradicción De suerte Que Todos los matemáticos Se verán obligados A aceptarlo Esta es la geometría Euclidiana Que todavía es la que Yo estudié Y supongo que ustedes Habrán estudiado también La geometría De Euclides Muy importante Sobre todo Para la geometría Plana Para la geometría Curva Ya presenta Mayores dificultades Pero para la plana Esto Todo válido Perfecto Han visto ustedes Que es ciencia Ciencia Han observado Y es así Esta relación Pues es así No es de otra manera Es observar Teoría ¿Saben ustedes Cómo les llamaban A los Que iban al teatro O espectáculo teatral? Grecia desarrolló el teatro Muchísimo A los que iban al teatro Les llamaban Teoreticoi Teoría Teoría Eran Teoréticos Y que era un teoretico Un espectador Un teórico Es uno que ve Y nada más En el campo De la física No olviden Al gran Arquímedes La física Que yo estudié Pues allí estaba El principio De Arquímedes Todo cuerpo Sumergido En un líquido Experimenta una fuerza Hacia afuera Al exterior Igual al peso Del líquido Que desaloja Esto es de Arquímedes Siglo tercero Segundo antes de Cristo En el campo De la astronomía Ustedes No lo saben Pero hay un señor Que se llama Aristarco Y era de la isla De Samos Aristarco De Samos Este defiende Por primera vez Que el centro Del sistema Nuestro Astronómico Es el sol Y no la tierra Lo que pasa Es que esto Fracasó ¿Por qué? Porque la gente Lo que veía Es que estaba Muy quietecita Sentado en el suelo Y veía como el sol Amanecía por un lado Subía hacia arriba Y bajaba por abajo Y decía Este tío está loco ¿Cómo? El sol está quieto Y nosotros estamos vuelta Pero que no estamos viendo Todo lo que pasa Y es gracias a esto A esta observación Simplista Que Ptolomeo Pone su teoría Impone su teoría De que el centro Es la tierra Y el sol Da vueltas En torno a la tierra Y hay que aguardar A Copérnico Para que empiece La primera sospecha En contra de tal sistema Y en medicina Y con esto terminaré En medicina La medicina Del diagnóstico La medicina No terapéutica La medicina Del diagnóstico Es la de Hipócrates De Kos Kos es una isla Del mar Egeo Una isla pequeña Del mar Egeo Había nacido allí Y allí estableció Una escuela de medicina Que ha sido La base De toda la medicina occidental Los diagnósticos Que hace inclusive De epilepsia De epilepsia Diagnósticos Describir la enfermedad Hay unas descripciones De enfermedades Extraordinarias Esto es la escuela Hipocrática De Hipócrates Esto es ciencia Grecia descubre la ciencia Yo creo que Europa nunca hubiera sido Europa sin Grecia En este sentido Yo hablo ahora de ciencia Dejo el arte Porque no terminaríamos nunca Ciencia Había otra escuela Paralela a esta En Grecia De medicina Que era la de Epidauro En la escuela de Epidauro Era distinto Allí la medicina Iba mezclada Con la religión Y se hacía Una especie De psicoterapias En el templo Dedicado a Zeus Lo he visitado Es decir He tenido la suerte De disfrutar De estas cosas Visualmente Y pues Esta es otra cosa Es otra medicina No me refiero a esta Esta científicamente Andaba floja Por esta pretendía curar Pero hacía Una curación De tipo A veces De tipo psicoanalítico Inclusive Las cosas Interesantes Bien Este es el logos griego En su Punto De mayor rigor El logos griego Es Ciencia Y ciencia Es Observación Constatación Y el romano El latino ¿Qué hace En Roma? Ah no La ratio latina Es una ratio Técnica O tecnológica Y la Tejne Palabra griega Que ha dado Técnica Tejne La técnica No se contenta Con ver Como es El mundo La técnica Modifica El mundo Cambia La realidad Sea la técnica Que sea Puede ser una técnica De cirugía El romano El romano Conoce La cesárea La manera De que nazca Un pequeño O una pequeña La mamá Con dificultades A través de la cesárea Y se le llama Cesárea Desde que Por este método Que ya se conocía Antes Nace Julio César Julio César Nace por cesárea Y Del nombre de César Pues vino La palabra cesárea Que es la que Utilizan hoy día Los médicos Y en fin A toda Toda La persona Que Entienden estos menesteres La cesárea La técnica En medicina Es una cosa Que preocupa Al romano Al romano No le importa Como es el mundo Lo que le importa Es cambiar el mundo Hay un gran Constructor romano Que es Vitruvius Vitruvius Escribe un tratado De arquitectura De Vitruvius Un tratado De arquitectura Y este tratado De arquitectura Pues es Utilizable ahora Se recupera En el renacimiento Se recupera Y Y así aparece El renacimiento Es decir El renacimiento Nace Gracias a haber Descubierto El texto De Vitruvius De cómo Se construía De cómo había Que realizar Las construcciones Y no se imaginan Y no se imaginan Que era fácil La ciudad de Roma En la época De Octavio Augusto Por tanto Siglo primero Después de Cristo En este caso Octavio Augusto Empieza siendo Emperador Ya antes Del año cero Tiene un millón De habitantes Un millón De habitantes Y ustedes Perdonen Mi expresión Ahora Tienen que saber Que este millón De habitantes Cada día Defecaba Y orinaba Como ustedes No tengan Un urbanismo Adecuado La peste Está asegurada Y Roma Desaparece Bien la técnica Que es una técnica También higiénica Pero es una técnica Entonces Están las cloacas La palabra cloaca La utilizan los romanos Está la cloaca máxima Y desembocaba En el tíber Todo Había Una purificación Diría Y esto es importantísimo Pero el romano La técnica La domina perfectamente Un ecuaducto Los que habéis estado Por ejemplo En España Habéis visto acueductos Hay uno en Segovia Hay otro En Tarragona En el sur de Francia Hay acueductos Para trasladar el agua Por un valle ¿Y por qué no lo hacían Por el sistema De bastos comunicantes? Porque se escapaba El agua muchísimo Porque claro No podían cerrar muy bien O se estropeaba rápidamente Entonces pues hacían pasar Por encima del valle Por un puente El acueducto Las vías romanas Todavía se pueden ver Kilómetros de vías romanas En España cerca de Segovia Todavía hay seguidos Unos tres o cuatro kilómetros De vías romanas Que tenían tres capas Y encima estaban Las losas Sólido Y me dirán ¿Y para qué tanto Tanto trabajo? Las vías romanas Llenaban toda Europa Las vías romanas Llegaban hasta Escocia Hasta la frontera con Escocia Las vías romanas Iban por todo el Denubio Hacia Hungría España Portugal Francia Todo Entonces Atravesaban los Alpes Por puertos Que hoy día Hay autopistas Bueno Los autopistas Pasan por el túnel Y la carreterita Sube hacia arriba Vías romanas Unas construcciones Impresionantes Y me dirán ¿Para qué lo hacían? Por una razón Que también es técnica Para cobrar los impuestos Y quien no pagaba Se le mandaba La legión romana Y sabía que era No pagar Todo el mundo Sabía que había que pagar La administración Del estado Es una técnica Impresionante romana Administración del estado El dius romanum El derecho romano Todavía hoy día Se explica En la mayor parte De universidades del mundo Y es el derecho Tal como lo tenían Los romanos El derecho Cómo se arreglan Los problemas De vecindad Los conflictos Las herencias Todo está En el derecho romano Por lo tanto Roma Como pueden ver Es La ratio Es una ratio Eficiente Una ratio Constructora Modificadora Del mundo Ya tenemos En qué se distingue Atenas De Roma Con participar Ambos De la racionalidad Ciencia Y técnica Europa No la pueden ustedes Entender Sin ciencia Y técnica Yo a veces Aquí En diversas universidades He dado Conferencias Y cursos En México La primera Fue en 1958 Son años Y Pues Más de una vez He planteado El tema De cómo Se puede Entender México Y hay muchas Gentes que dicen Pues Hay que Hay que hacer Una especie De entente Entre el México Prehispánico Y el Colonial Y hacer una especie De simbiosis O síntesis Y ahora Les indicaba ayer Que a mi entender Esto estructuralmente Es imposible Que esto no se da Y cuando me dicen Pues sí que se da Porque aquí Hemos hecho ya Digo Mire Perdón Usted Usted veo Que tiene Aquí le llaman En Italia Le llaman Un telefonino Estos teléfonos Móviles Un móvil Celular Celular Aquí le llaman Celular Pues A ver El celular Con el cual Usted está llamando Ahora a su casa Este ¿De dónde ha salido? ¿De la cultura azteca? ¿De la tolteca? ¿De la tehuatihuacana? ¿O de dónde? ¿Ha salido? ¿De Roma? ¿De ciencia? ¿Y de técnica? ¿De qué ha salido De esta cultura? Por tanto Europa dejaría De ser lo que es Sin Grecia Y sin Roma No No sería nada Todos los descubrimientos Tecnológicos Que se hacen En el XIX Y los científicos Del XVIII Que son espléndidos Y enormes Motor de explosión Por el por Corren los carros Motor de explosión Esto es gracias A este punto inicial Greco-romano Greco-romano No entra la religión En este campo Esta es la originalidad De Grecia Y de Roma Cuando hacen técnica No le meten Lo religioso De por medio Y cuando hacen ciencia No le meten Lo religioso De por medio La ciencia Vale por sí misma Y la técnica Vale por sí misma Ambas tienen que ser Eficaces Eficaces Y el judío ¿Qué trae? Porque claro Ahora hemos visto El judío Trae la fe Y le dicen La fe Pero bueno ¿Y la fe qué? Y con esto Curamos el mundo ¿O no? ¿Qué hacemos con la fe? Les voy a responder Con una pregunta ¿Ustedes pueden montarme Una ética Una moral Solo con Grecia y Roma? Grecia y Roma Hablan de costumbres De hábitos Si quieren De manías De persistencias Pero ni Grecia Ni Roma Se plantean El tema ético En el sentido De ¿Por qué Estoy obligado En conciencia A unos determinados valores? Las cosas son las costumbres Hay que seguir Las costumbres De los antepasados Mores Mayorum Las costumbres De los antepasados Nos acomodamos Y así funcionamos Más cómodamente Siempre se ha hecho así Pues continuamos haciéndolo Y no hay problema Esto es costumbres Esto no es ética Esto no es moral El judío Hace un planteamiento Rarísimo Como verán luego El judío A través de la fe Me plantea El tema De la posibilidad De unos valores Que valgan Independientemente De las costumbres De los hombres El profeta Me habla Hacia adelante El profeta Me lanza Hacia el futuro El profeta Es el descontento De lo que ahora hay Aquí Y ahora En este lugar Y en este tiempo El profeta Es descontento El profeta O sea Frente a ciencia Y frente a técnica Frente a ciencia Y a técnica Aquí hay que poner La profecía Pero cuidado ¿Eh? No me entiendan La profecía De la manera Burda Como se entiende A final de año No sé si que lo hacen Pero a final de año En Europa Pues salen unas señoras Y unos señores Que profetizan Lo que va a suceder El año próximo Y habrá Siempre hablan De una forma Que se puede interpretar De diversas maneras Para no quedar Clarísimamente mal Pero siempre No, yo no hablo Esto no es profetismo El profeta El profetismo Etimológicamente Son dos palabras griegas Fetismo Este viene de una palabra griega Que significa Hablar Hablar Pro Es hacia adelante Pro no es a favor de En griego Pro es Hacia adelante Entonces Hay hablas Que me lanzan Hacia adelante Que me inquietan Hay hablas Que me inquietan Que no me dejan Tranquilo Esta es palabra Profética Palabra profética Yo he hablado aquí De Vitruvius He hablado aquí Pues de Euclides ¿A quién coloco Entre los profetas? Pues Isaías Por ejemplo A Isaías No hay ni constatación De la realidad Ni modificación De la realidad Hay Búsqueda del sentido De la realidad Y el sentido De la realidad Se encuentra siempre Delante Y nunca se le alcanza Esto es interesante Claro que el judío Dice un día Llegará el Mesías Un día llegará el Mesías Pero no llega nunca Un día llegará el Mesías No ha habido Ningún judío Precisamente A Jesucristo En la medida En la medida en que Alguien pudo entender A Jesús Que se hacía Mesías Pues lo rehusaron Completamente Que se ha creído El Mesías Llegará Llegará Pero es como una meta Por esto Marx El marxismo Marx tiene la sociedad Comunista también Final Terminal Que es el Mesías Un día llegará el Mesías Llegará o no llegará Porque por lo visto En Cuba no llegó Entonces Nos encontramos Con el tema De la profecía Ven tres cosas ¿Qué le interesa Al Al griego? El pasado La ciencia Para el griego Está hecha La geometría Está hecha La física Está construida De lo que se trata Es de Descubrirla Está cubierta Está tapada Se trata de Destaparla Y por consiguiente Al griego Le interesa El pretérito El pasado La ciencia La geometría Está El matemático No construye Matemática El matemático Descubre Matemática Ya fabricada Ya hecha Ya construida Y el físico Labora De la misma manera Ya estamos pues Con que El pretérito Interesa Al Griego El pretérito Y luego Les haré ver Con un personaje Literario Mayúsculo De la literatura Griega Que es Ulises El romano El técnico Lo que le interesa Es el presente Es decir Que el agua Que está En esta parte De la alavera Pase por encima De la acueducta Y llega al otro lado Esto en presente Y que vaya Llegando el agua El griego Pretérito Y pasado Venera El pretérito El griego El técnico Venera El presente La actualidad Las percepciones Las sensaciones Lo que ahora pasa Lo que ahora acontece Lo que ahora sucede El derecho Es para regular La presencia El mundo actual Y si se hace una guerra Es para Aumentar El imperio romano Que no lo aumentaban Para tener Más kilómetros Los de tierra Lo aumentaban Para poder cobrar Más impuestos Todo esto es presente Y el Y el judío Ah no El judío Yo diría que se Desentiende del pasado Se desentiende del presente Y está abocado Al futuro A la utopía A una realidad Ulterior Y hacia allá Se dirige Por esto Les traigo Tres grandes Personajes De la literatura Uno Para cada Área De estas Culturales Persisto En colocar Grecia Y Roma En la Dentro del mismo Rectángulo Para indicar Tienen mucho parecido Y el otro Completamente aparte Vamos a ver El personaje Que me representa Literariamente Y cuando El que fuera el escritor Que redacta La odisea Se dice habitualmente Que es Herodoto Siglo noveno Se discute Me da igual Alguien lo redactó O va entre varios Lo redactaron La odisea El personaje Ulises ¿Cómo representar Al personaje Ulises? ¿Qué hace Ulises? Descriptivamente Ulises Sale De Su reino Que se llama Era una isla Pequeñita Que hoy día Tiene el mismo nombre Que es Itaca O Itaca En griego Itaca Es este punto Aquí está Itaca Aquí vive Ulises Como un rey Azuelo pequeño Porque es una isla Muy pequeñita Vive allí Pero se entera Que está la guerra De Troya La guerra de Troya 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 se ha descubierto Es decir Es curioso Porque Las literaturas Se montan a veces Sobre realidades Históricas Verdaderas Lo único Que hay una fabulación Encima Extraordinaria Troya Está En el Noreste De la actual Turquía Tocando el mar Noreste De la actual Turquía También pude Asistir Y allí hay varias Excavaciones Y una de ellas Es la que hace Referencia A la Troya Que se habla En la que hay Una guerra Entre Troianos Probablemente Pueblos Hititas Troianos Y aqueos O griegos Pues muy bien Miren ustedes La línea Sale Ulises Sale de donde está Que es curioso Es un lugar seguro Tranquilo Pacífico Él es el rey Tiene Penélope Su esposa Tiene su hijo Telémaco Y bueno Vive de la agricultura Están allí felices Y va A un sitio De destrucción De caos Este es un lugar Que es cosmos Orden Apaciguamiento Y se va A la guerra De Troya Que es caos Desorden Destrucción Después de diez años De guerra Ya se ve que aquí hay Una función literaria Mítica Después de diez años De guerra Se terminó la guerra Con la derrota De los troianos Gracias a Al ingenio De Ulises Que se le ocurrió Lo del caballo De Troya De madera Y regresa A su tierra Todos regresan A sus tierras Y él tiene que regresar Este regreso Dura diez años más Se encuentra Con todo tipo De dificultades Con toda clase De objeciones Les diría al regreso Porque lo propio Dificultades Dificultades de circe Dificultades De mujeres Que quieren quedarse Con él Entonces hay Una constante Dificultad Ah pero hay Un regreso El griego La cultura griega La cultura científica Es la de regresar El ser humano Está hecho Para aquello Que es perpetuo La ciencia Es perpetua En esta concepción No estamos En el siglo XIX En esta concepción La matemática Es definitiva La física Es definitiva La astronomía Es definitiva Entonces hay que Regresar A lo definitivo Es un hombre Que busca La seguridad Ulises Le teme A lo inseguro Y busca La seguridad Y por esto Regresa Hay un constante Regresar Es una categoría Importante griega Esta Va atada Al mundo griego Miremos Al mundo romano ¿Cuál es la obra Que he tomado Como punto De referencia Literaria? Es la Eneida De Virgilio La Eneida Ciertamente Se escribe En el primer siglo Reinando Octavio Augusto Se escribe En el primer siglo Pero la Eneida Ya se cantaba Siglos atrás Lo único Que hace Virgilio Es recoger Todos estos cantos Algunos de los cuales Se hacían en griego Los pasa en latín En versos De hexámetros Latinos Que son largos Y que se busca Solo a la cadencia Magníficos Y construye Una epopea Eneas No es Ulises Miren ustedes Que hace Eneas Eneas Sale de la guerra De Troya La guerra de Troya Había Evidentemente He hecho pensar Mucho las imaginaciones De todas aquellas gentes Está aquí Troya Y finalmente Ya derrotados Troya es un troyano No es griego Troya es de los derrotados Ahí Eneas es de los derrotados Sale Da vueltas por el Mediterráneo Como Ulises Pero no regresa Nunca más a Troya No es la papeleta De Ulises No regresa a Troya Sino que Busca fundar Una nueva Troya Que sea inmortal Imperecedera Tiene la peripecia De la reina Dido de Cartago Incluso hay Hay óperas Hay mucha literatura En torno a Los amores Entre Dido Y Eneas Pero llega A su destino Último Que es Roma Y llegado a Roma Como Roma es lo definitivo No hay más que Estar repitiendo Roma siempre más Observen que es Unir constantemente Lo romano es la repetición Lo romano es la repetición Del presente No hay ningún futuro O no hay otro futuro Que la repetición de lo mismo La misma técnica El mismo tipo de discursos La misma técnica Este es Los dibujitos Dan a entender Por lo tanto Aquí Lo que hay Es la repetición Y la percepción El presente Interesa Aquí interesaba El pasado Y la seguridad Aquí interesa El presente El que bien Estamos en Roma Que bien se está en Roma Con nuestras técnicas Cobrando impuestos De todo el mundo Que bien se está en Roma Esto es la Es Roma Vive del presente De las percepciones De las sensaciones Habéis pensado Que todos los discursos europeos Se han montado Sobre el recuerdo La memoria Y sobre la percepción Sobre la percepción Que es por ejemplo El positivismo Sino valorar la percepción El presente El positivismo Valora el presente Le importa un comino Nada Lo que pueda venir Definitivo después Lo que importa es El presente Que hay que convertirlo En duradero La técnica Tiene que ser Duradera Esto es Ha vivido siempre Esto es Roma Fundada Roma Ha vivido siempre De la presencia En Roma Y ahora vamos Ahí Que es un caso Curiosísimo Con que personaje Con que libro Yo hago la reflexión De lo judío El libro Es el libro Del génesis Para los judíos La Torah Que son los cinco Primeros libros De la Biblia judía El génesis Le llaman Bereshit Que es la primera palabra Que sale en hebreo En lo que nosotros Llamamos el génesis En un principio Dios creó Cielo y la tierra Dice la traducción Que hemos fabricado Ahí se habla de Abraham Abraham Si aquí era Ulises Aquí es Eneas Aquí es Abraham Y observarán Completamente distinto Abraham es el hombre Del futuro No es el hombre Ni de los recuerdos Ni de la seguridad Ni de Que bien estamos aquí El presente Es el Peregrino Es el nómada Es el que huye Siempre de donde se encuentra No está bien En ningún sitio Y les pondré ahora Porque es curioso Incluso La geografía Porque la geografía Nos permite Ahora Ver como esta peripecia De Ulises Ay perdón Esta peripecia De Abraham Se puede reproducir Geográficamente Si esto Ya perdonarán Que será muy grosero El mapa Esto es La Turquía actual Esto es Donde está Siria Palestina Etcétera Aquí está La desembocadura Del Nilo Aquí está El Golfo Pérsico Y aquí está El Eufrates Y el Tigris El río Eufrates Y el río Tigris Y aquí vivía Abraham En Ur En Ur De los Caldeos Y observen Ahora Y esto es curioso Para la mentalidad judía La La concepción Antropológica De lo judío Dios Le llama Y le dice Abraham Deja La patria De tus papás De tu familia Deja El idioma Que se habla En Mesopotamia Mesopotamia viene Porque mesos En griego Significa Medio Entre medio Entre medio Pótamos es río Entre medio De dos ríos Esto es la Mesopotamia Deja esto Deja El alfabeto Tienen alfabeto Que no es todavía Perdón Escritura No alfabeto Escritura Deja la escritura Cuneiforme Deja toda esta cultura Déjalo todo Y vete Hacia una tierra Tierra que yo te voy a mostrar Observen que es Encuentran más que ir caminando siempre El nomadismo Es su destino Su destino Es ser Nómado Es decir Buscador De Y Abraham sale Y todas las caravanas Seguían Aquí He separado demasiado El eufrates Del mar Mediterráneo El mar Mediterráneo Está aquí Y esto El eufrates Está más cerca Las caravanas Lo que hacían Para tener agua dulce Y alimentarse Seguían el río Hacia el norte O bien Bajaban Seguían el río Hasta encontrar Un pequeño río Que hay aquí Y aquí daban la vuelta Seguían el otro río Y bajaban E iban al otro Gran centro cultural Que era Egipto Los dos grandes Centros culturales Eran Mesopotamia Y Egipto Iban aquí Había un recorrido Constante De un sitio Para otro Y es Pues Abraham No tuvo que hacer Más que Ir buscando Y se fue Hasta Egipto Lo dice el texto Bíblico Dice que fue a Egipto Pero de Egipto Volvió atrás Iba el pobre Arriba abajo Buscando Sin parar Y buscando Buscando Le pilló la muerte Y murió Observen Cuál es el destino Del judío El futuro La búsqueda De valores La búsqueda Del sentido De la existencia Humana Buscar algo Que no vas a encontrar Jamás Por consiguiente No estamos Ahora Ante la situación Del De Ulises Que vive De la Seguridad Del recuerdo Que le da el recuerdo De Ítaca No vivimos No vivimos De la presencia De Roma De Eneas Vivimos De la inseguridad Absoluta De ir buscando Aquello Que no Encontramos Nunca Y que antes De encontrarlo La muerte Se nos come Nos devora Y desaparecemos Europa Se construye De esta manera Búsqueda De lo futuro Han oído hablar De que la El progreso El concepto De progreso Es un concepto Ilustrado La ilustración Predica El progreso Progreso Del latín Significa Caminar Hacia adelante Esto es progreso Ir Hacia adelante Esto es progreso ¿De dónde sacó La ilustración El concepto De progreso? Pues sacó Del mundo judío De este Abraham Que está buscando Y no encuentra De este Abraham Que va De nómada Desesperadamente Oyendo siempre Del presente Y del pasado Y se va hacia el futuro Ustedes no pueden entender Ni el arte Ni la técnica Ni la ciencia Ni la religión Que se produce En Europa Como no sea Con estos Tres Puntos Iba a decir Cardinales Básicos Fundamentales Atenas Roma Jerusalén Pasado Presente Futuro Memoria Disfrute Del presente Imaginación De futuro Imaginación De futuro Toda moral Descansa Toda ética Descansa Sobre la imaginación Del futuro Se puede arrancar De las costumbres Que hay en un pueblo Se puede arrancar De los códigos Que se despachan Aquí y allá Pero finalmente La ética Es un Lanzarse Hacia el futuro Esto le viene Al pensamiento Europeo De Lo que he llamado Estas tres ciudades Grecia O estas tres culturas Griega Romana Judía Sin esto Métanse en la cabeza Sin esto No existe Europa No hay Europa Si vuelvo A este Extremo Yo no he hecho más Hasta el presente Que referirme A este punto A este Apriorismo Aquí está El apriori Aquello que condiciona Y hace posible Todos los pensamientos Que ha habido en Europa Incluidos los científicos Ahí está Su apriorismo Sin esto No hay Europa Pero claro Ya Y ya hemos llegado A este punto Que se puede trabajar Muchísimo En mi libro Esto lo tengo Pues Bastanto más extenso Pero suficiente Para con un flash De esta Como acabo de hacer Se pueda Encontrar Uno Cómodamente Diría En este caso Pero Europa se inicia No Porque existen Tres A priori Que la condicionan Si porque Entre los tres A priori Empieza A establecerse Contactos Relaciones Las relaciones Pueden ser Históricas Empíricas Los judíos No se contentaron Con vivir En la Palestina Además Recorrieron El imperio romano Y antes Recorrieron Las ciudades judías Ustedes recordarán En el siglo Primero San Pablo San Pablo Cuando Iba a predicar La nueva religión Pablo de Tarso A donde va primero Sea en Grecia Sea en Roma Sea donde sea Es a la sinagoga Que había allí A la sinagoga Judía Primero iba a los judíos Que eran los suyos Él es un judío Entonces iba a los judíos Luego El judaísmo Se había ya Entrometido En todo el área Cultural Greco-romana Una advertencia Una advertencia Importante Cuando se origina El cristianismo Que será La primera Forma europea El primer Embrión O el embrión De Europa Cuando se origina El cristianismo No es Que exista La Grecia De Platón Y de Aristóteles Cuidado Que no es Esta la Grecia Que se pone en contacto El mundo judío San Pablo Concretamente La Grecia Es La Grecia Helenística No sé si conocen El helenismo No confundamos Nunca La cultura Helénica Con la cultura Helenística Alejandro El Magno Alejandro El Magno Se apodera De toda El Asia Hasta ligar A Leofratres Por lo tanto Se apodera Observen ustedes Alejandro Es griego Es griego Mejor dicho Macedonio Griego Se apodera De todo Egipto De todo lo que hoy día Es Siria De todo lo que hoy día Es la Palestina De todo lo que hoy día Es Turquía De todo lo que hoy día Es el Irán De todo lo que hoy día Es el Pakistán Y este señor Tiene la idea De hacer una simbiosis Una mezcla De la cultura griega Que es la suya Roma todavía Estaba aparte Y rudimentaria Aparte Con el mundo oriental Persa Con el mundo persa Esta influencia De lo oriental persa En el cual La imaginación Es mucho más potente Que el logos griego Y que la ratio latina Está todo el mundo De lo emocional Y basta ver Una escultura Helenística Griega Pero helenística Pienso yo En el Laoconte No sé si han visto Esta figura Del Laoconte Que es el padre Que quiere salvar A sus dos hijos Luchando Porque hay una serpiente Que los va A devorar Los va A matar Entonces está el padre Haciendo un esfuerzo Gigante Terrible Con un rostro En el cual Se han inspirado Muchos escultores Posteriores Para representar A Cristo en la cruz Un rostro De dolor enorme Esta es una escultura griega Ay perdón Helenística Ahí está El dolor El pasmo El miedo Ahí están las pasiones Esto es el helenismo Que va a impactar En las religiones Mistéricas El cristianismo Aparece En el mundo Helenista No en un mundo Griego Clásico Si no El error Es un error Mayúsculo El mundo griego Clásico Comparen esta escultura Del Laoconte Con esta tragedia Humana La comparen Ustedes con la Venus De Milo Que la pueden contemplar En el museo Del Louvre Que es una de las piezas Magníficas De Milo Que por cierto A una señora Que era profesora De universidad Le tuve que explicar Que Milo No era el escultor Que hizo la escultura Que Milo Es la isla Donde se encontró Milos Se encontró la escultura Y por esto llaman La Venus De Milos De la isla De Milo Porque es donde Se la encontró Ya en el siglo XX En el siglo XX Se la encontró En Milos Está la Venus De Milo Pero no es ningún escultor El señor Milo Dicho esto De paso Ustedes comparan Los dos Tienen Una escultura Griega Y la otra Aunque hecha en Grecia Es una escultura Helenística Bien Cuando Se introduce El mundo judío Aquí está el mundo judío Y acá abajo Está el mundo Greco Romano Valor De la profecía Valor de la ciencia Valor de la técnica Esto constituía Un triángulo Imaginario Por lo menos Pero ahora viene Una relación Peculiar Digo algo Porque me parece oportuno Cuando hablo yo De cristianismo Ustedes Tienen en la mente Sin duda Que el fundador Del cristianismo Es Jesucristo Año cero Además se dice Nación al año cero Y empezamos Primero os debo decir Que Jesús de Nazaret Que nació en Nazaret Y no en Belén Jesús de Nazaret Nace probablemente En el año Quinto Antes de Cristo Porque los cálculos Que se habían hecho En el siglo VI Por un monje Pues Fueron equivocados Y ahora pues Y muere probablemente Hace el año 30 Y ahora pues Esto Cuando yo venía para acá En el avión Pues Leí Un artículo Muy bien hecho Salido en el periódico Reforma Que me extrañó Inclusive Lo conozco yo Muy bien hecho Sobre el evangelio De Judas El evangelio De Judas Miren Cuando se habla Del cristianismo Porque es esta fusión Es esta introducción De lo absoluto Trascendente Del judío Del cual luego Les tendré que decir algo Hoy ya no Porque no creo que llegue A alcanzar el tiempo Esta introducción En el mundo greco-romano En el mundo helenístico-romano Por lo tanto Greco-helenístico-romano Esta introducción Quien la lleva Quien la inicia Quien la comienza Pablo de Tarso Pablo de Tarso No Jesús Vamos por partes Esto lo quiero despachar Rápidamente Jesús de Nazaret Hay que distinguir Entre Jesús Histórico Y el Jesús De la fe De los creyentes En Jesús Al primero Le llamaremos Jesús Y al segundo Cristo Cristo es el de la fe Y Jesús es Vivió Personajes indiscutibles Existió Existió ¿Qué sabemos de él? Seguro, seguro Sin discutir Es que Pues nació en Nazaret Si no hubiera sido Jesús de Belén Porque era como Retrataban a todos En la época Y es Jesús De Nazaret En todos los textos Y además sabemos Lo de la pasión Y muerte en cruz Y condenado por Ponce Pilato Hay documentación Suficiente para esto Documentación No cristiana Es decir Documentos No cristianos Y ahí se acaba Todo lo que sabemos Del Jesús de Nazaret Histórico Y luego sobre esto Pues hay Un Un especie de Un conjunto de gentes Que sea por lo que sea Y no se sabe muy bien Empiezan a decir Este ha resucitado Este que murió en la cruz Ha resucitado Y a partir de aquí Empiezan Unas Grupos que creen Ahora estos grupos De creyentes Algunos son judíos Judíos que estaban En Jerusalén Otros ya son Helenísticos En Antioquía En Damasco Otros son latinos En Roma Otros en Alejandría Hay Diversas comunidades Que tienen sus Filosofías Helenísticas Y que Hacen una Interpretación De Este discurso Que iba corriendo De que ha resucitado Por nuestro bien La salvación Y se hace este discurso Entonces al Jesús de la fe Bien Dicho esto Esto es delicado Ahora ya que salió Lo de Lo de Judas Porque esto es Reciente No tan reciente Porque se había encontrado El texto Pero no se había publicado Ahora Recientemente Pues se acaba de publicar Evangelios Hay muchísimos Evangelios Se redactaron Muchísimos Evangelios Los cristianos Adoptaron a cuatro Como Dijeron De estos son de fiar Y los otros No son de fiar Pero esto bueno Lo determinaron unos cuantos Estos son de fiar Estos no son de fiar Pero bueno Evangelios hay muchísimos Y el evangelio De Judas Porque observen Que si yo escribo Un evangelio Soy un kidam cualquiera Soy Perico de los pelotes Es decir Don nadie Yo escribo Un evangelio Y lo hago leer Y lo hago leer Este no eres nadie Este no vale nada Pero si pongo Este evangelio Lo escribió un apóstol Lo escribió San Lucas Que decimos ahora Lucas Lo escribió Mateo Ah Entonces era respetable Entonces la gente Se lo leía ¿Qué lo escribía? No se sabe Quien lo escribió Y este pues Lo atribuyeron A Judas Iscariote El traidor Porque hay dos Judas En el grupo Entonces Este lo atribuyeron Este es uno de tantos evangelios Que se escriben Que no sirve para nada Como cualquier otro evangelio Para saber acerca Del Jesús histórico Si el Jesús histórico No nos dice absolutamente nada Si que sirve en cambio Para saber como En el año 130 Ciertos cristianos Vivían al Jesús de la fe Un grupo Vivía al Jesús de la fe Que son los gnósticos Grupo gnóstico Como había muchos cristianos En Egipto copto Donde hay escritura copta Se tradujo del griego Al copto Como que en Egipto El clima es seco Los textos estos Se conservan muy bien Que en un lugar húmedo Se pudre Pasó igual con lo de Cumra Cumra es un lugar seco Entonces los textos Se encuentran Relativamente en buen estado A pesar de los siglos Entonces En el 300 Data la copia copta La traducción copta Pero el evangelio Para lo visto Se escribió Hacia el 130 Cierro esto Por una cuestión Yo diría De oportunidad Ya que está Lanzado ahora Esto de De judía Pues bien Vamos a Pablo de Tarso Pablo de Tarso Desde tenemos Pablo de Tarso Observen Los evangelios Los primeros evangelios Que se escriben Se escriben después Del año 70 70 es el año en que El general romano Tito Derrota a los judíos Penetra en Jerusalén Destruye el templo De Jerusalén Y obliga a la diáspora A todos los judíos Los judíos Se reúnen En torno a los fariseos Que es un grupo De judíos Y los cristianos Que vivían Con los judíos Antes del año 70 Estaban con ellos Iban al templo Esto además Está en textos De los hechos De los apóstoles Estos judíos Expulsan a los cristianos Como herejes judíos Y los cristianos Tienen que recomponerse Y toman conciencia De ser distintos De los judíos Después del año 70 Pero San Pablo Muere en el 67 Decapitado De toda fiabilidad En Roma 67 San Pablo escribe La primera carta En griego Todo está redactado En griego Todo No hay nada en latín Ni de San Pablo Ni de Evangelio Nada en latín Todo en griego Escribe la primera carta En el año 50 San Pablo En el año 50 Que es la primera carta Hasta la última carta Que parece ser Que sería Uno o dos años Antes de su fallecimiento En el 67 De su muerte Violenta Ciertamente San Pablo No dice Nada Histórico De Jesús Ni tan siquiera Nos dice Donde nació Ni tan siquiera Nos dice Cómo se llamaba Su mamá Absolutamente Nada Pablo de Tarso Es un hombre De una cultura Extraordinaria Tarsos Es una población Hoy día Con otro nombre Turca La Turquía Tocando al mar En el sudeste Tocando al mar Tarsos Donde hay una comunidad De filosofía Helenística griega Helenística griega Hay una comunidad Judía Hebrea Judía Y aquellos Imperio Romano Y pagan impuestos Y San Pablo Es ciudadano romano Tiene Llamaríamos aquí El carnet Aquello que se dice Usted es ciudadano mexicano Pues mire usted Usted es ciudadano romano Pues mire usted San Pablo Lo tenía San Pablo domina El latín El griego Y el hebreo Que ya no se habla Porque se habla El arameo Pero él lo domina Porque estudió En la escuela Rabínica De Jerusalén Entonces nos encontramos Pues con Un señor Con una preparación Extraordinaria Que pertenece A una escuela A una concepción Helenística peculia Y entiende El cristianismo De una manera peculiar Y entiende La salvación De una manera Una salvación espiritual La salvación interior Una especie De conversión interior Especial Este es el primero Que intenta sacar Al cristianismo Del judaísmo Lo aparta Sale de aquí Y quiere meterse Abajo Quiere meterse Acá abajo Y se aparta Yendo A las ciudades Helenísticas Diré que es Para Corinto Para Corinto Y en estas ciudades Predica Una nueva religión Que no es más Que el dios judío Internalizado En un mundo De logos Y de ratio De ciencia Y de técnica Y esto Evidentemente Es un esfuerzo Gigante De manera que Yo me atrevería A decir Culturalmente Los obispos Tienen derecho A decir lo que sea Yo culturalmente Digo El fundador Del cristianismo Es Pablo De Tarso Como concepción Y han visto Lo que está haciendo Como el tiempo Nos ha perseguido Y el tiempo Pues Jronos Que devora Sus propios hijos Pues nos ha devorado A ustedes Y a mí Y nos ha dicho Pues ahí hay que terminar Y lo dejamos Para mañana Entiendo que queda mucho Pero suficiente Lo que hemos hecho hoy Para entender Que la historia europea No es gratuita Ni se autoconduce Sino que viene Desde el inicio Ya dirigida Hacia una determinada Postrimería Según entiendo Nada más Y hasta mañana A esta misma hora Se entiende Del inicio A las 13 horas ¡Gracias! Sino que viene ¡Gracias! A la historia europea Tiene años De la historia europea Gracias.